Si leemos la palabra de Dios, la Biblia, vemos que siempre Dios es bueno, que siempre es fiel, que nunca miente. Pero tal vez has pasado por un momento difícil, alguien cercano a ti estuvo enfermo durante mucho tiempo o incluso murió, y hay una vocecita dentro de tu cabeza que dice ¿por qué? Si Dios es tan bueno, tiene tan buenos planes para mí, ¿por qué estoy pasando por esto? Y si te enfocas en eso, en lo que ves, tus circunstancias, es posible que no tengas un buen entendimiento de quién es Dios. Estás anteponiendo las circunstancias a Él. Estás permitiendo que las dudas crezcan dentro de ti, y Dios no va a ser tan bueno como dice la Biblia. Así que tenemos que conocerle de verdad. Hay una persona en la Biblia que todos admiran y del cual podemos aprender mucho. Job tiene la vida perfecta hasta que algo sucede. Pierde su negocio, y peor aún, todos sus hijos e hijas mueren. Después de que mueren, Job dice estas famosas palabras, el Señor da y el Señor quita. El problema con eso es que cree que Dios le ha quitado a sus hijos. Y si lees los versículos anteriores, es el diablo quien los mata. Pero Job no sabe esto. Solo nosotros, los lectores, lo sabemos. Y mucha gente ha basado sus creencias en este versículo. Creen en sus circunstancias más en lo que Dios dice. Juan 10.10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir el diablo. ¿Por qué culpamos a Dios por lo que ha hecho el diablo? Si continuamos leyendo a Job, llegamos a otras palabras célebres, esta vez de su esposa, que dice, maldice a Dios y muere. Dice, muchas palabras y mucho juicio han venido de estas pocas palabras. Muchos chistes he escuchado de muchos pastores. Y me gustaría decir algunas cosas sobre esta mujer. Primero, mucha gente parece olvidar que ella también perdió a sus hijos e hijas. No quiero comenzar a imaginar lo que estaba pasando esta mujer. Y no creo que nadie debería juzgarla por un pequeño evento que pasó. Especialmente porque al final del libro Dios le da a Job siete hijos. Y se da a entender que tuvo sus hijos con la misma esposa. Lo que significa que Dios y Job la perdonaron si había alguna necesidad de perdón. Pero quiero ir un poco más allá. Creo que al decir esas palabras, ella era la única en la historia que tiene algún sentido. Job cree que Dios se llevó a sus hijos. Los amigos de Job creen que Job tuvo que hacer algo que enojó a Dios. Algún pecado oculto que hizo que Dios les quitara a sus hijos. Sabemos, porque la Biblia nos dice que Job no tuvo culpa en ninguna. ¿Quién más sabía antes de tener que leerlo en la Biblia? ¿Quién más lo sabía? Su esposa. Su esposa le conocía. Su esposa sabía que Job no hizo nada malo. Él mantuvo a Dios primero. Él era justo. Pero aún así, perdió a los niños. Su esposa básicamente está diciendo, si este es el Dios al que sirves, uno que se llevara a nuestros hijos sin ninguna razón, ¿has servido a este Dios y no has traído más que dolor? ¿Qué necesidad hay? Maldícelo y muere. No podría estar más de acuerdo con ella. Si nuestro Dios se llevara a nuestros hijos sin ningún motivo, ¿qué sentido tiene? Pero sabemos que fue Satanás. Juan 10.10 termina con Jesús, Jesús dice, yo vine para que tengan y disfruten de la vida y la tengan en abundancia. Dios tiene buenos planes para ti. No se trata de darte hijos y quitártelos, pero si crees, aunque sea por un segundo que Dios puede hacerlo, que no siempre es bueno o que puede que no te ame lo suficiente como para curarte a ti o a tu padre, esas dudas pueden alejarte más y más de Dios. Tienes que decidir si lo que dice la Biblia es cierto o no. ¿Es realmente bueno? ¿Es realmente fiel? Tienes que tener fe en quien es él.